Un vermouth con fernet en la pulpería de Cacho de Catarina, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, toma número 2. Nos vinimos hasta Mercedes, prácticamente bordeando el río Luján, y específicamente estamos pegaditos al río Luján. Acá nomás, en la esquina, donde está la pulpería de Cacho de Catarina, que tiene unos cuantos, unos cuantos años, cuatro generaciones continuadas de atención al público, y además una historia maravillosa. Se filmaron películas, una de ellas muy renombradas, la de Don Segundo Sombra, tiene muchísimos títulos nobiliarios y mucha gente sigue viniendo acá a comer, a tomar, a disfrutar de un momento grato, lindo, bello. Este mismo lugar, que hoy vemos en pie, que está absolutamente todo y que sigue atendiendo al público, hace no mucho tiempo tuvo un metro de agua. Un metro de agua, porque, bueno, como está pegado al lado del río Luján, se inundó en más de una vez, y por suerte sigue en pie para brindarnos, entre otras cosas, la famosa picada que se sirve acá, que tiene salame quintero, que si hay un producto que es mercedino y que los mercedinos están orgullosos, es el salame quintero, justamente. De hecho, hasta tiene una fiesta, que estaría bueno, post pandemia, poder venir a disfrutar de ese evento. Esa picada puede tener salame quintero, bondiola queso, que obviamente se acompaña con pan, lo que se llaman galleta de puño, pan de campo también, cosas muy ricas que a su vez también la podés acompañar con las famosas empanadas fritas de carne, que a su vez tienen un picor divino. Yo soy fan del picante, así que a mí me gustan y mucho. También te podés comer un lindo pollo al disco. ¿Dónde vas a poder comer pollo al disco que no sea en la pulpería de cacho? Algo hermoso para poder disfrutar. Por supuesto que la parrilla siempre está prendida, siempre hay un corte de asado, siempre hay una tira, siempre hay una bondiola, puede haber hasta cordero adentro y también, por supuesto, algo de pastas que son parte de la especialidad de la casa. Ahora, en esta época que se nos viene el invierno, salen a jugar, obviamente, los guisos. Yo soy fan de los guisos y, sobre todo, el que sirven acá, que es el guiso carrero, que es un muy rico plato argentino y, sobre todo, esta zona de la pampa gringa, de la pampa argentina. Si querés tomar algo, por supuesto, hay vino, cerveza, como en todos lados, pero también te podés tomar la caña y la ginebra como si estuvieras en un viaje en el tiempo. Exactamente igual con el vasito cortito, con el chupito. Espero que no sean vasitos robadores. Vamos a ver después qué es lo que hay. Pero yo soy fan del vermut, así que me voy a pedir, por supuesto, un vermut rosso cortado con Fernet. Y, mientras tanto, vamos a esperar a Fernanda, que es cuarta generación que sostiene este negocio y la cual nos va a contar un poquito más de la historia de esta hermosa esquina. Acá, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, la pulpería de Cacho de Catarina. ¡Gracias! ¡Gracias! Fernanda, sos la cuarta generación de la pulpería. Así es, la cuarta generación del comienzo de mi bisabuelo, desde 1910, con ya la quinta generación en actividad. Pero esta pulpería no es de 1910, sino anterior. Claro, la pulpería, que cuenta con su fichado, con su estudio por arqueólogos, de acá de Mercedes, de Gabriela Cunha, respalda la documentación de 1830. 1830. Entonces, estamos hablando que va a cumplir 200 años dentro de 9. Exactamente. Increíble. ¿Hay algún preparatorio para el Bicentenario? Y la verdad que la situación por la que estamos pasando nos frenó por ese lado de la creatividad. Pero bueno, seguramente y con mucho agradecimiento y ojalá así sea. Si yo te digo la pulpería de Cacho, ¿qué sentís vos, siendo persona que trabajaste acá? Digo, pues yo soy turista, vengo, disfruto, pero vos estás todos los días acá. ¿Qué sentís? Bueno, la pulpería de Cacho es un sentimiento, es un lugar familiar, es la casa de mi abuela. Por supuesto que ha pasado mi bisabuelo y lo he vivido así, la infancia. Así que eso se mamó y bueno, desde que nos dejó físicamente el último pulpero, don Cacho de Catarina, mi tío padrino, en el 2009, la familia tomó ese legado y hoy por hoy mostramos orgullosamente este lugar, conservando las recetas de mi abuela, de mi tío y bueno, atendiendo a los parroquianos y turistas que vienen a hacer lectura de este libro abierto. ¿Cuál es una de esas recetas típicas que decís que dejó Cacho? Y bueno, especialmente son las empanadas de Cacho, como así las conocemos, donde Cacho le dio ese picor que las hizo tan característica y que hoy en día nadie pasa por este lugar sin dejarlas de probar. ¿Y el parroquiano? ¿Cómo se siente? ¿Qué toma? Bueno, quedan pocos parroquianos, como la época años atrás, pero todavía piden su ginebra o su caña y el mismo turista tradicionalista que disfruta del lugar lo pide como sobremesa, más que nada en estos días de frío y por supuesto bebidas seguramente que contamos con historia y que desean probarlas. ¿Algo que le quieras decir a quien esté mirando el video que no te haya preguntado? Bueno, la pulpería de Cacho de Catarina es un lugar con mucho contenido de historia argentina, de historia familiar acompañado de los sabores argentinos y bueno, aseguraría que cuando ingresen a este lugar va a ser una sensación de recuerdos y momentos en cada persona. Hay muchos rincones, como las botellas que ha dejado mi bisabuelo puesta hace 100 años atrás, que no se tocan, que se ha dejado sus huellas, como así sello del correo argentino, que la pulpería ha estado especialmente en cuatro pulperías de la Argentina y así muchos objetos que hablan por sí solos. Yo estoy acá, ya me senté, abajo de la galería, en la pulpería de Cacho. Patio, el río Luján atrás, un vermuzito, no me falta más nada. Salud. Gracias. Gracias.